Hagamos una cosa, si este canal llega a tener 5.000 suscriptores, haré un tutorial de cómo hacer una página de cómic. Recordad, eh, recordad, 5.000, 5.000 suscriptores, no más, ni menos. ¡Hola, dibujantes! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza, eh? ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta? Mmm, es que la pizza es el plato más delicioso y más y tan popular del mundo. Es un plato tan simple y tan rico que le gusta a todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo. Si te gusta la pizza, que yo sé que sí, que te gusta, eh, y te gustan otros platos italianos, pues hay un youtuber, un nuevo youtuber, que te enseña cómo preparar los platos. Platos italianos, que en general es la cocina italiana. Ese youtuber, ese nuevo youtuber, se llama Pino Prestanizzi, el señor de las pizzas, el hombre del tré, del tré. A mí me encanta ese hombre, me encanta porque explica muy bien las cosas, tiene mala leche, lo sé, pero es simpaticísimo, es de lo más simpático que puedes conocer a nadie, es un hombre muy, muy enrollado. De verdad, eh, de verdad. Yo os recomiendo que os vayáis a su canal y os suscribáis, porque él explica las cosas, cómo hacer un plato italiano de forma sencilla, más simple, más simple, imposible. Una vez en su primer vídeo, dijo que hacía la masa de pizza con arena, arena de pizza, arena de pizza, que sea doble cero, que es una harina de fuerza, agua, sal, levadura y aceite de oliva, eso para la masa de pizza. Luego, el tomate, lo que es la salsa de tomate, el tomate, la pizza, se pone crudo, o crudo, o natural, eso sí, triturado. La salsa de tomate está muy bien para unos espaguetis o macarrones, pero para una pizza, no, para una pizza no hace falta eso. Después de hacer la pizza y echar el tomate, pues, puso Pino el queso mozzarella, que sea blanca, fresca, porque la mozzarella no se tiene que quemar. No, porque si lo quemas y la comes, luego te sientas mal. Una cosa que dijo Pino, que es verdad, dijo que la pizza pepperoni, lo que es el pepperoni, en realidad, se llama salami picante. El pepperoni, en italiano, significa pimientos, o chile morrón, como decís vosotros en Latinoamérica. De verdad, eh, de verdad, no estoy de broma. Buscad en Google, traductor Google, y ahí os aparece. De verdad, eh, de verdad, lo digo otra vez. No estoy de broma. Y en este vídeo, voy a dibujar a ese youtuber. Voy a dibujar a Pino Prestanizzi, el youtuber. Es la tercera vez que dibujo a un youtuber. Espero que me salga muy bien, no como el otro. Así que, sin nada más que decir, ¡comencemos! Pero antes, no te olvides de suscribirte y darle la campanita de notificaciones. Pero si tú ya te has suscrito y aún no has activado la campanita, ya estás tardando, eh. Pincha en la campanita ahora mismo. Y ahora sí, ¡comencemos! Pincha en la campanita ahora mismo. Pincha en la campanita ahora mismo. ¡Vamos a Instagram y en elaga! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Instagram! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espera, espera, espera. Antes de despedirme tengo un reto para Pino Prestanizzi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!